Hace años atrás visité la Universidad de Valencia y me llamó la atención un medallón en que habían dos señores y yo dije ¿Quiénes son? Me dijeron los fundadores de la universidad el Papa Borgia y Fernando el Católico yo dije nada, yo no sabía de nada bueno que saliera de ahí pero me equivoqué, la Universidad de Valencia es excelente y hicieron alguna cosa interesante aparte de la leyenda Bien, sin perjuicio de que estamos transmitiendo por YouTube Live entonces vamos a dar inicios a la actividad para que se desarrolle durante la próxima hora, hora y media de actividad damos la bienvenida a todos los presentes los que nos están a través de la plataforma Zoom y también a través de la plataforma de YouTube Live para esta jornada que va a tratar sobre la inteligencia artificial y su impacto en los procesos judiciales esta actividad como todos ustedes saben la organiza la Red Procesal Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal y por tanto tenemos a dos destacados invitados don José Bonet y don Carlos Reuser a quienes vamos a presentar de inmediato pero que desde luego les damos la más cordial de las bienvenidas y agradeciendo por supuesto su participación en esta actividad en donde trataremos el tema en cuestión Carlos es de la Red pero don José Bonet sí que es un invitado completamente foráneo de España concretamente de Valencia que nos está acompañando en esta actividad el tema la verdad es que que nos convoca hoy es una cuestión que de pronto aparece hasta ciencia ficción han habido películas bastante antiguas como 2001, Odisea del Espacio en donde nosotros veíamos como muy lejanos una posibilidad como la que se presenta en la película y la verdad es que cada día con el avance de la tecnología hemos podido apreciar como esto es un avance a una velocidad que no nos permite ni siquiera mucho la adaptación en las últimas décadas la verdad ha sido el avance tecnológico muy importante pero lo que ahora nos planteamos es algo que nosotros veíamos como una realidad muy distante digo nosotros los abogados las personas que participan del mundo judicial, jurídico lo veíamos como algo muy distante que era pensar en que esta inteligencia artificial capaz de tomar decisiones procesar datos y tomar precisamente decisiones que demuestren una inteligencia autónoma pueden ser si acaso protagonistas de alguna manera del proceso y esto que para muchos era una realidad muy distinta muy lejana se ha convertido tal vez en algo más cercano de lo que pensamos es por eso que hemos traído a esta sesión a dos personas dos profesores de derecho procesal que son que son personas que están muy ligadas al tema o lo han estudiado muchísimo en primer término de la red chilena de derecho procesal don Carlos Reuser quien es abogado egresado y titulado por la Universidad de Chile o sea, perdón egresado de la Universidad de Chile magíster en derecho constitucional por la Universidad Católica de Chile y también máster en informática y derecho por la Universidad Complutense de Madrid ha sido profesor de derecho procesal de las universidades central y universidad mayor y es docente de aspectos jurídicos de las tecnologías en la Universidad de Chile y en la Universidad Mayor asesorando también proyectos gubernamentales relativos a la ciberseguridad y a la transformación digital actualmente es doctorando en derecho en la Universidad de Salamanca bajo la tuición del catedrático de derecho procesal don Lorenzo Bujosa Badel bienvenido entonces Carlos y ahora paso a presentar a nuestro invitado extranjero don José Bonet Navarro quien es catedrático de derecho procesal en la Universidad de Valencia España vicepresidente de la Asociación de Juristas Valencianos académico de número medalla 35 de la Real Academia de la Cultura Valenciana y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación también es miembro internacional de la International Association of Procedural Law y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ejerce desde el año 2014 como presidente del Tribunal Comuner de Roger de Gracia Huerta perdona ahí sigue con el valenciano de Aldaya y como presidente del Comité de Apelaciones de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana voy a decirlo mejor en castellano es presidente del Tribunal Comunal de la Roger de Gracia de la Huerta de Aldaya eso sí en gestión ha sido coordinador secretario y director del Departamento de Derecho Administrativo Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y cuenta con experiencia profesional como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia durante los años 99 1999 a 2007 así como abogado en ejercicio de asesor jurídico de empresas en sus inicios profesionales ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de Derecho Procesal realizado estancias de investigación y docencia en numerosos países de Europa como de América ha impartido docencia ofrecido conferencias en ciudades españolas y de otros países como Italia Chile Bolivia Cuba Paraguay Venezuela México y Honduras principales líneas de investigación la casación la reclamación del crédito los juicios por desahucio la prueba la justicia de paz la eficiencia de los procedimientos la litigación los tribunales tradicionales y consuetudinarios y las nuevas tecnologías en el proceso ha publicado numerosos trabajos de Derecho Procesal 15 monografías como autor entre las últimas la litigación y teoría de la prueba ha publicado más de 100 trabajos en libros colectivos y en revistas jurídicas y de prestigio sobre los más variados temas de Derecho Procesal no los voy a citar porque suena un poquito largo José pero ha recibido diversos premios en investigación jurídica como el primer premio de ya Miquel Frontera de 2009 por el Ilustre Colegio de Abogados de Iles Balears o primer premio de investigación jurídico profesional San Raimundo de Peñafort en el año 2014 del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia bienvenido José me cuesta presentarte porque tengo un afecto muy especial así es que trato de ser digamos lo más objetiva posible en este magnífico currículo que tú tienes por supuesto bueno la verdad y un placer estar aquí de nuevo en Chile una vez más y espero que no sea la gente no esperamos tampoco que no que no por supuesto tú siempre eres uno más de nosotros en realidad eres el más chileno de los españoles que yo conozco bueno entonces comencemos a trabajar o hablar a comentar sobre este tema tan interesante de la inteligencia artificial y me gustaría partir por una pregunta para José en relación a qué impacto ves tú que puede tener la inteligencia artificial en la organización judicial y concretamente también en el aspecto de la competencia territorial bueno previamente a responder a esa a esa pregunta hay que partir de una premisa y la premisa es hasta qué punto la inteligencia artificial tiene capacidad para configurar el proceso claro esa es una cuestión que es muy transitoria porque en estos momentos la inteligencia artificial no tiene apenas capacidad para configurar nada en estos momentos apenas es un instrumento para hacer ciertas predicciones y además en mi opinión bastante poco fiables o puede ayudar en la investigación de los delitos básicamente los sistemas de inteligencia artificial en estos momentos pues sirven para eso en estos momentos ya digo insisto pues tiene escasa capacidad configuradora pero claro el problema de la inteligencia artificial es que tiene una importante proyección nosotros no somos adivinadores pero sí que podemos hacer cierta proyección observando cómo se ha ido desarrollando el avance de la tecnología desde el inicio de la humanidad cómo va avanzando y cómo puede proyectarse entonces bueno desde esa perspectiva pues podemos pensar que quizá la inteligencia artificial y esto ya no lo digo yo sino que lo han avanzado otros en algunos informes de la Unión Europea bueno parece ser que la inteligencia artificial sí que tiene cierta aptitud para el aprendizaje autónomo y por esa vía pues para tomar determinadas decisiones entonces en el supuesto hipotético de que la inteligencia artificial avance tecnológicamente lo suficiente y además que le permitamos ese avance desde un punto de vista jurídico pues podría tener y en mi opinión la puede tener y la tendrá un importante poder de configuración y este poder de configuración sobre el proceso va a alcanzar muchos aspectos del mismo entre ellos pues el que señalaba bueno el rol me preguntabas el rol que tendrá el desarrollador del algoritmo y la configuración de la competencia yo me preguntaba qué pasa con el tema de la competencia territorial si ya va a haber va a estar todo digamos sistematizado todo ya ya vale vale específicamente de momento competencia bien la inteligencia artificial si nosotros le extraemos todo su potencial y además le añadimos otros instrumentos tecnológicos como la realidad virtual y aprovechamos un poco las tecnologías de la comunicación que van avanzando y van a avanzar más en el futuro pues bueno actualmente la organización judicial por territorios relativamente cercanos a las personas pues obedece pues a una estructura social y una estructura digamos de carreteras y de medios de comunicación por el siglo XIX no del siglo XXI precisamente entonces bueno si nosotros a través de internet podemos intercomunicarnos si además a través de la realidad virtual podemos recrear una realidad tan similar a la física que quizá sea difícilmente distinguible incluso con algunas ventajas en cuanto bueno con realidad virtual pues podríamos repetir determinadas jugadas como un poco como en el fútbol bien si esta tecnología nos lo permite pues no tendrá sentido el tener órganos jurisdiccionales cerca de nosotros porque nosotros nos da igual que el órgano jurisdiccional o el sistema de inteligencia artificial que hipotéticamente y eventualmente pueda resolver se encuentre en cualquier lugar del planeta incluso de fuera del planeta si nosotros nos podemos comunicar a través de un sistema de internet o lo que sea reproduciendo realidad pues en realidad no está absolutamente igual donde esté situado el órgano jurisdiccional y no tendrá sentido no será necesario tener cercanía digamos física con el órgano jurisdiccional si además la inteligencia artificial es apta para dictar determinadas resoluciones que es el tema peliagudo y el que luego me imagino que comentaremos o si además añadimos esto pues la competencia territorial fundamentalmente incluso toda la organización judicial deberá o podrá cambiar digo deberá no necesariamente porque a lo mejor la mantenemos por un tema de tradición o porque queremos pero no sería necesario al final aprovechando toda la potencialidad de la inteligencia artificial en realidad con un sistema de inteligencia artificial y quizá con un órgano superior que permita avanzar la jurisprudencia y adaptarla a los avances sociales en este caso si integrado por seres humanos pues tendríamos más que suficiente ni siquiera necesitaríamos espacios físicos para reproducir las vistas o las audiencias cuando las podríamos reproducir a través de pues eso de la realidad virtual digamos que bueno pues todo este potencial tecnológico pues al final tendría que incluir porque todo esto va a abaratar y va a ofrecer comodidad y luego estaría el tema de las garantías obviamente la tecnología nos tendrá que garantizar pues que que no se dan supuestos extraños que no hay vulneración de la inmediación pero bueno peligros en cuanto a que a que ocurran digamos acontecimientos extraños también pueden ocurrir con la realidad física problemas siempre siempre los vamos a tener pero bueno esa sería otra otra cuestión afrontar pero desde luego el poder de configuración que tiene en este aspecto la inteligencia artificial es muy elevado vamos a ahorrar espacios vamos a ahorrar personal vamos a estar más cómodos y bueno y luego vamos a intentar garantizar que que no haya mermas en las garantías bueno básicamente perfecto perfecto perfectamente o sea que ya las excepciones que nosotros llamamos excepciones dilatorias o defensas procesales relativas a declinatoria por incompetencia territorial ya van a empezar a perder en mi opinión bueno actualmente la declinatoria por competencia territorial y sobre todo cuando la competencia territorial es dispositiva pues ya tiene bastante poca eficacia porque en el mejor de los casos además de que tienes que acreditar que el otro órgano jurisdiccional es competente al final la consecuencia es únicamente un traslado de los autos de juzgado a otro entonces las consecuencias son bastante mínimas pues bueno si además a esto añadimos su necesariedad pues bueno es que al final las normas de competencia territorial y en mi opinión incluso las imperativas pues también deberían de tender a desaparecer en tanto en cuanto no será necesario una organización territorial de órganos jurisdiccionales otra cosa sería la competencia objetiva y funcional que ahí probablemente también hayan modificaciones pero bueno quizá no tantas porque bueno eso ya veríamos si un sistema de inteligencia artificial es capaz de resolver en todos los órdenes jurisdiccionales o necesitaríamos más de un sistema de inteligencia artificial y eso nos determinaría la competencia genérica y en su caso objetiva y funcional pero bueno eso ya sería una cuestión más técnica en principio todo el tema de la competencia tiende a desaparecer desde ese punto de vista tiende a desaparecer o podrá desaparecer otra cosa es que ya digo que queramos que desaparezca pero bueno por tradición o por otro tipo de cuestiones perfecto perfecto y ahora preguntándole a Carlos más o menos el mismo tema qué proyecciones le ve él a la inteligencia artificial como capaz de afectar a la organización judicial en general a ver creo que a la pregunta le falta como una introducción que es la que voy a dar yo mire fíjate que a fines de los años 90 yo que en ese momento era joven delgado y con caballero al viento trabajaba en la universidad de Chile en un proyecto bastante singular mire creábamos un tesauro jurídico en materia penal esto es un sistema ordenado y jerárquico de conceptos jurídicos penales que construiría o más bien que construíamos con la finalidad de que sirviera de soporte a un sistema de experto de apoyo a la decisión jurídica resalto y destaco la parte de apoyo ¿por qué? porque en ese momento el discurso doctrinario era absoluto las máquinas nunca juzgarán a los seres humanos el discurso era repugna al derecho y a la dignidad humana que una persona sea juzgada por una máquina pero 20 años después la situación es realmente distinta ya hemos comprobado que los jueces son brutalmente humanos los medios de internet y los medios de comunicación nos los han acercado bastante también sabemos que cometen innumerables errores y horrores que no tienen el alma pura sino que han tenido que venderle al poder político para ascender en sus carreras y que de vez en cuando los encontramos rodando en el barro de la corrupción y del abuso esa es una realidad agregamos a lo anterior que como denunció tantas veces Mauro Capelletti los jueces se mueven en un medio en el cual el grueso de la ciudadanía no puede entrar o mejor dicho no puede darse el lujo de pagar como son los procesos judiciales espantosamente caros para el ciudadano medio y espantosamente lientos para toda la población sin embargo con el devenir de los años hemos arribado a esta sociedad red esta sociedad red en la cual tenemos un modelo social en que los ciudadanos interactúen entre sí a través de flujos de datos flujos de información que se mueven entre diversas plataformas ¿ya? y esas diversas plataformas también están quienes ofrecen productos y servicios o transacciones de distinto tipo y por supuesto en esas interacciones sociales también se producen conflictos de trascendencia jurídica pero a diferencia de lo que ocurría hace 20 años esas mismas plataformas cuentan con sistemas de resolución de conflictos y no son un panel de humanos no es una persona sino que son sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones cuando se presentan controversias y lo hacen de forma rápida y sin costos adicionales mucho se habla de que con esta cuarta revolución industrial va a desaparecer entre el 12% y el 45% de los empleos depende de la fuente cuáles son más conservadores cuáles son más agresivos como obtienen el postaje pero también es altamente probable que desaparezcan muchos de los jueces que serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial que son los que ya están resolviendo casos cuando tienen problemas por ejemplo con aliexpress con amazon con airbnb y la gente lo acepta le parece bien de hecho la gente formula sus reclamaciones dentro del mismo día tiene la resolución del conflicto y además una solución una solución adicional para salir de la toalladera en que se encuentra entonces ¿por qué como sociedad deberíamos oponernos al juzgamiento por máquinas? entiendo que más que oponernos deberíamos fijar las condiciones de funcionamiento de los sistemas que van a operar y más específicamente las reglas básicas e indisponibles que debe tener una inteligencia artificial para juzgar a una persona es decir que de cierta manera debemos incluir normas de derechos fundamentales aplicables al procedimiento judicial de que se trate me preguntabas tú en el fondo de si esto se podía implementar o era implementable de hecho ya casi todas no han oído hablarlo en Estonia a final de este año en diciembre está previsto que empiece a funcionar un sistema de inteligencia artificial de resolución de disputa en que tiene dos requisitos dos limitaciones mire le dije vamos a establecer que solo va a resolver cosas simples y también vamos a disponer que en realidad la cuantía no supere los 7000 euros unos 5 millones y medio de precios chilenos equivalente entonces si me dices esto se puede implementar ya está ya está funcionando a pequeña escala acotada usando lo que se llamaría como una inteligencia artificial baja en los sistemas de Airbnb Amazon Ebay y otras plataformas de transacciones se habla de inteligencia artificial baja porque está acotado a una cuestión muy restringida es como la máquina experta en jugar ajedrez que transformamos en su momento la Deep Blue que era experta en ajedrez aquí también estos sistemas están usando lo mismo es decir somos expertos en problemas con Ebay problemas de pago problemas de transacciones y aquí lo interesante va a estar y con esto quiero cerrar esta parte es que ahora sí se va a complejizar un poco más y vamos a tener que estar atentos cuáles son los resultados que en definitiva obtienen en Estonia con esta disputa sabiendo que los errores a lo más como límite van a costar cinco millones y medio de pesos perfectamente Estonia mira un dato que no teníamos en mis libros no estaba todavía esa información que tú has dado y sobre esto entonces ya voy a preguntarle a José Bonet entonces podrán estas máquinas realmente a tu juicio reemplazar la labor de los jueces reemplazar a nuestros jueces Yo esta pregunta ni siquiera la contestaría como futuro sino como presente ya pueden reemplazar a los jueces en algunos casos y con determinadas resoluciones obviamente sencillas si nosotros acudimos a la administración tributaria intentamos presentar una declaración de IVA pasados el plazo el sistema no nos deja presentar la declaración a no ser que sea con unas determinadas condiciones y pagando las sanciones correspondientes pues esta decisión de inadmitir por razones formales por faltar algún documento por estar fuera de plazo o por alguna determinada cuestión de carácter formal hoy en día un sistema tecnológico es perfectamente capaz de identificar si efectivamente está fuera de plazo faltan determinados requisitos formales y inadmitir o suspender la tramitación del procedimiento en el caso de que sea subsanable identificar el tipo de problema pedir la subsanación y si no se subsana en el plazo otorgado pues inadmitir estas resoluciones de inadmisión que son tecnológicamente en estos momentos posibles solamente habría que añadirle pues una resolución expresa donde se dice que se inadmite o que se suspende el procedimiento o que se subsana explicando las razones y el precepto en el que se funda únicamente habría que añadir el número de procedimiento correspondiente y la firma de alguien por lo tanto en estos momentos un sistema de inteligencia artificial bastante bastante digamos iniciático como el que contamos actualmente con la tecnología bastante precaria pues ya sería capaz de dictar resoluciones claro el problema es cuando estas resoluciones son más complejas obviamente cuando las resoluciones son de fondo donde hay que aplicar el derecho y donde hay que fijar hechos esto todo todo esto obviamente es bastante más complejo y aquí ya tendríamos que ir analizando cuestiones pero si nosotros empezamos a distinguir los supuestos veremos como los de tanta complejidad tampoco son tantos a la hora de fijar hechos porque bueno en las resoluciones tampoco lo que se hace incluso las más complejas por complejas que sean tampoco es tan digamos tan misterioso lo que se hace básicamente son dos cosas es fijar hechos y aplicar derechos sobre esos hechos previamente fijados luego veremos cómo se fijan se pueden fijar de una forma muy fácil únicamente con el acuerdo de las partes o después de una actividad probatoria y esta actividad probatoria puede ser contradictoria o no si es contradictoria o no hay actividad probatoria pues se trata ya de aplicar norma sobrecarga de prueba si es contradictoria la actividad probatoria porque hay elementos probatorios en sentido contrario pues entonces ahí sí que habrá que valorar cuando el ser humano valora pues bueno pues lo hace con ciertos criterios de digamos de credibilidad de convencimiento cierta digamos cuando se llega a un cierto nivel donde razonablemente porque esto tampoco va a ser absolutamente perfecto porque los humanos no somos perfectos bueno pues cuando razonablemente y de forma subjetiva pero luego objetivada en la motivación se considera que es razonable creíble lo suficiente como para poderse fijar estos hechos esto lo podemos traducir a estándares probatorios o lo podemos traducir a operaciones matemáticas si realmente se pueden trasladar operaciones matemáticas el sistema de inteligencia artificial puede ir valorando ítems incluso de forma más no voy a decir más perfecta pero sí atendiendo cuestiones que al ser humano se le pueden pasar por algo es verdad que para esto un sistema tendrá que mejorar en la tecnología respecto de la que contamos actualmente pero yo no le veo en principio ningún problema para que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de detectar por ejemplo si un testigo pues sufre determinados cambios biológicos externos o internos que puedan ser indicativos de que miente obviamente se le puede se puede engañar a la máquina igual que se puede engañar al juez y pueden haber múltiples problemas porque las reacciones de los humanos pueden ser distintas a alguien le sube la tensión cuando miente a otro no a uno se le pone roja la nariz y se rasca y el otro no pero pero sí que es cierto que en comparación con el ser humano pues yo no le veo especiales problemas para que una máquina sea capaz de valorar la prueba incluso ya digo atendiendo a más elementos que el propio ser humano entonces bueno si esto es así pues se trata de ir valorando escalas de poner puntos y luego ante pruebas contradictorias pues el que más puntos tenga pues es el que fija los hechos y sin más problemas luego pueden haber múltiples pruebas y bueno pues se trata ya de una cuestión de puntuación a mí eso perdón 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 sigue nomás perdón que esto puede ser que esto puede ser imperfecto claro que es imperfecto que en mi opinión lo que está ocurriendo con todo esto cuando se formulan críticas a este avance y estas posibilidades de la inteligencia artificial en mi opinión lo que está ocurriendo es que se le está exigiendo a la inteligencia artificial una perfección que no se le está exigiendo al ser humano porque todos sabemos que las decisiones judiciales son erróneas buena prueba de ello es que entre el 20 y 30% de los recursos se estiman bueno pues eso ya es un dato objetivo aunque todas las resoluciones que se modifican a lo mejor no son incorrectas pero sí que hay unas cuantas que lo son entonces bueno nosotros partimos de la base de que el ser humano pues somos humanos somos imperfectos y nos podemos equivocar pero en cambio parece ser que le estamos exigiendo a la inteligencia artificial una perfección si esto es así jamás vamos a ser partidos de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial también va a generar errores de lo que se trata es si en comparación con las decisiones del ser humano pueden ofrecer unos niveles de calidad similares o incluso en algunos aspectos superiores además con un coste inferior si esto es así pues bueno podrán haber errores por supuesto que sí pero tendremos que dar una valoración positiva a estas decisiones judiciales por vía por vía de inteligencia artificial agregar o hacerte una acotación José en relación a lo que tú dices se comprende bastante super bien lo que has señalado pero mi pregunta es o te lo complemento preguntando ¿podrían estas máquinas crear jurisprudencia? innovar? esa es otra cuestión está el tema de la capacidad creativa de la máquina por alguna por alguien se le niega yo no no soy muy partidario de creer en ella pero también es verdad que ya se ha empezado a reconocer algunos derechos de autor a alguna máquina yo no sé hasta qué punto una máquina va a poder tener capacidad creativa yo en principio no la veo yo personalmente no la veo entonces yo lo que sí que creo es que una máquina será capaz de fijar hechos y luego a la hora de aplicar los derechos aplicarlos de la forma previamente prediseñada no por ella misma sino por un por un tribunal de humanos por eso yo siempre hablo de un tribunal superior humano de humanos que permita avanzar la jurisprudencia y adaptarla a los avances sociales vamos a exigirle a la o pedirle a la inteligencia artificial que sea capaz de detectar los avances sociales y adaptarlos y observar todo esto pues quizás sí tampoco lo voy a negar de plano pero yo no lo veo de entrada lo veo un poco más difícil sí que lo veo para los supuestos digamos repetitivos donde no se crea jurisprudencia sino simplemente se aplica que en realidad es la mayoría de ocasiones porque si de todo el volumen jurisprudencial y esto lo observamos muy fácilmente en la rama administrativa pues cada mes se están dictando quizás 10-15 sentencias nuevas todas las demás los cientos los miles de sentencias posteriores son exactamente iguales entonces bueno yo para la creación de la jurisprudencia pienso más todavía en el ser humano para la máquina le veo más para digamos para el volumen de trabajo gordo así y todo tampoco lo niego de plano pero en principio yo no lo veo no soy tan optimista soy optimista con la inteligencia pero que está notando en ese sentido bien Carlos y en tu opinión estos estos la inteligencia artificial podría efectivamente reemplazar a los jueces o ya los reemplazó o los está por reemplazar como bien decía el profesor Bonet el ya hay reemplazo hay reemplazo para los casos sí voy a reformular si estamos hablando por inteligencia de inteligencia artificial en este momento no estamos empezando no estamos hablando de la inteligencia artificial del día a día ya tenemos más o menos claro que el día a día la inteligencia artificial está funcionando y se están decidiendo casos a través de de esos sistemas el tema que nos convoca es saber o poder determinar o tener una perspectiva de si en el futuro vamos a poder hacer que la inteligencia artificial resuelva temas complejos eso es al respecto tengo que hacer estaba acordando que el profesor Jordi Nieva por ejemplo le preocupa mucho el aspecto de la imparcialidad de la inteligencia artificial asumiendo por un momento que el software de la inteligencia artificial al no tener emociones no tiene preferencia pero el sesgo algorítmico es una realidad tal vez la demostración más evidente del sesgo algorítmico al menos el caso más famoso es el del software que desarrollaba por la empresa Amazon para analizar currículum para altos cargos directivos de empresas al poco tiempo de que empezaron a utilizar este software se dieron cuenta que la inteligencia artificial siempre elegía hombres blancos mayores de 50 años de clase social acomodada ¿por qué? porque el software aprendió que los mejores resultados siempre habían sido de ese tipo de candidatos sin entrar a darse a analizar que en realidad este tipo de personas siempre habían tenido sus puestos directivos ¿ya? entonces rechazó a todos los que eran más jóvenes rechazó a todas las mujeres etcétera etcétera pero nuestro software de inteligencia artificial aplicado al proceso también podría aprender cosas peores como por ejemplo por poner un caso ficticio que siempre que se juzga a un indígena las garantías procesales se relajan y el estándar de cuando se da por probado un hecho también y también ahí en ese caso ficticio se podría presentar un sesgo algorítmico ¿por qué? porque la máquina descubre una realidad impresentable y la reconduce a un principio del sistema procesal por ejemplo los sistemas de inteligencia artificial también carecen de empatía lo que en principio podría ser estupendo pues las afinidades personales no influirían en el resultado del juzgamiento pero también puede tener consecuencias que no querríamos como sociedad si hacemos memoria hace muy pocos años atrás una chica de 13 años huérfana estaba en la lista de espera de la clínica de la universidad católica para un trasplante de corazón el corazón llegó pero como las reglas decían que quien recibiera el corazón debía tener un entorno familiar que al ayudara en el proceso de recuperación la mandaron a morir al orfanato en estricto rigor los médicos cumplieron con el algoritmo mostrando una total falta de empatía pero no creo que eso nos parezca justo y tampoco creo que queramos que eso sea lo que aprendan y apliquen las máquinas tal vez esa sea la razón de por qué Estonia como ya les comenté ha establecido ciertas limitaciones a su uso por ahora también tenemos que tener presente que muchas veces vamos a tener que enseñarle o prediseñarle la inteligencia artificial ciertas discriminaciones y le vamos a decir ¿sabes? no, no aquí no es admisible ni la economía ni la neutralidad el juzgador no va a ser imparcial no puede ser imparcial y eso nos va a ocurrir probablemente en ciertas áreas del derecho de familia especialmente en la protección del menor en derecho del consumidor y sin lugar a dudas en el derecho del trabajo es decir en cierto sentido los algoritmos de base tienen que ser discriminatorios y no solo en la decisión de fondo hay casos de orden tan procesal como lo que es la carga de la prueba en los distintos procedimientos que va a tener que enseñársele a los sistemas de inteligencia artificial esta forma especial de estas reglas especiales sobre carga de la prueba pues no debemos olvidar que muchas veces estos elementos procesales dicen relación directa con la efectiva vigencia del derecho fundamental a la defensa esto es difícil si para los humanos es difícil calibrar las sutilezas de un procedimiento judicial en cuanto a equilibrar la posición de las partes el problema en materia de inteligencia artificial y explicarle esto a los programadores va a ser mayúsculo y ahí yo me asalta una duda José con relación a lo que acaba de decir Carlos ¿quién alimenta en el fondo inicialmente a estas máquinas? ¿quién es el desarrollador de estos algoritmos y qué rol cumple esa persona digamos que va a ser el desarrollador en el fondo y que va a alimentar de alguna manera aunque sea inicialmente estas digamos máquinas? yo a esta cuestión ya le había dado una respuesta genérica antes al hablar de los problemas que pueden generar este tipo de cuestiones en realidad la inteligencia la inteligencia artificial pues bueno puede generar sesgos sin duda y los genera pero hay que pensar pero hay que pensar que estamos en unos estadios absolutamente iniciáticos de la inteligencia artificial sería como exigir a un bebé que acaba de nacer pues que vamos a ponerle a dictar resoluciones y mira qué problemas que plantea pues claro que va a plantear problemas por supuesto que genera sesgos es que yo no me atrevería en estos momentos a utilizar el sistema de inteligencia artificial más allá de un mero punto de partida a tener relativamente en cuenta y para tener cierta valoración o únicamente como instrumento para manejar grandes volúmenes de información que es básicamente para lo que es útil en estos momentos pero claro que produce sesgos muchísimos y hay muchos problemas todos los programas o sea todos los sistemas de inteligencia artificial que han sido que han sido testados han generado muchísima muchísima problemática en este sentido pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que tiene capacidad de regenerarse y si nosotros estamos observando los problemas podemos ir subsanándolos prueba de error prueba de error hasta que lleguemos a un estadio donde se minimicen estos errores y estos sesgos por supuesto que produce sesgos faltaría más pero la cuestión es que primera que tiene capacidad de aprendizaje y después tenemos la posibilidad de controlar y claro y aquí en el control es cuando entra la cuestión del desarrollador del algoritmo porque al final el algoritmo está diseñado por humanos y los problemas que se genera en el ser humano se pueden reproducir exactamente igual en el algoritmo entonces claro lo que tenemos que hacer es ensayarlo y probarlo mucho antes de ponerlo en funcionamiento ya digo cuando se están utilizando y tomando determinadas decisiones en Estados Unidos que son muy atrevidos para determinar si se adopta una prisión preventiva a una persona en atención a unos determinados criterios haciéndole 160 preguntas pues yo a mí yo me pongo a temblar pero bueno es que en realidad es que si lo pensamos es que cualquier cosa que venga de allí a mí me pone a temblar esta es una más entonces claro estamos ahora ya digo en los momentos iniciales el problema está en que a estos momentos iniciales les queramos atribuir ya consecuencias prácticas de forma inmediata yo no sería tan valiente en ese sentido pero sí que creo que en el futuro todos estos problemas los podemos ir observando los podemos ir probando de forma digamos entrenando para ir detectándolos e ir subsanándolos y ahí es donde está el gran futuro y claro en esta proyección de mejora de todo esto del algoritmo al final podemos llegar a un momento en el que se hayan minimizado los problemas ahora bien siempre van a un problema como ya decía yo yo antes siempre van a generar problemas no le podemos exigir perfección cuando nosotros sabemos que el ser humano no es perfecto cuando se han hecho cuando se han formulado críticas a la inteligencia artificial yo siempre he observado un cierto sesgo en ese sentido de exigirle a la inteligencia artificial con eso de que es artificial cierta perfección pues no únicamente vamos a tener unas ventajas y vamos a tener siempre determinados inconvenientes e imperfecciones porque al final la inteligencia artificial a pesar de todo siempre va a ser creación humana y siempre va a tener la limitación del ser humano aunque en algunos aspectos pueda superarla me refiero en comparación con las decisiones del ser humano entonces bueno pues es un poco lo que hay claro que produce problemas claro que genera muchísimos problemas pero lo que tenemos que hacer es estar atentos y estar mejorándolo y cuando lleguemos a unos niveles suficientes de calidad ponerlos a funcionar pero en estos momentos bueno yo ya lo digo de entrada yo no lo utilizaría absolutamente para nada ahora en Estados Unidos o en determinados países que quieran utilizarlo sí que es verdad que para bueno para manejar determinados flujos de información puede ser útil pero que tomar las decisiones con base en un algoritmo que a veces también depende de empresas privadas que son desconocidos que no son incontrolables pues bueno yo ahí vamos tendría mis máximas prevenciones perfectamente perfectamente y en torno a la actividad judicial en general donde participamos bueno participan abogados participan una serie de auxiliares de la administración de justicia y participan los jueces entre otros muchos la planta del mismo tribunal los funcionarios ¿cómo la inteligencia artificial podría llegar a alterar toda esta estructura de funcionamiento y básicamente lo que más puede llegar a preocupar a los que no somos jueces es básicamente también nos irán a reemplazar las máquinas a los abogados que ya la competencia era alta con los puros seres humanos que se están titulando con este vídeo ya no hace falta que hablemos en otras ocasiones o sea que ya no puede reemplazar este vídeo ya no reemplaza no quiero acaparar la conversación pero voy a ser brevísimo desde que el ser humano levanta el primer hueso para romper una cosa y hacer una herramienta hasta la actualidad la tecnología ha supuesto cambios sociales y cambios en el trabajo y sin duda la inteligencia artificial va a significar cambios por supuesto que sí pero se van a sustituir por otros si es que lo podemos ver en toda la evolución de la historia de la humanidad siempre las tecnologías han supuesto cambios si no estaríamos todavía tirando de un arado no sé o cultivando con unas piedras claro que eso ha significado cambios en el trabajo y claro que la inteligencia artificial va a significar cambios en el trabajo pero lo que yo no observo tampoco es que los buenos profesionales vayan a ser sustituidos porque siempre estarán los asuntos importantes esos que necesitan avance de la jurisprudencia y adaptación a los cambios sociales donde será necesario que un humano intervenga y otro que resuelva para que se dicte la resolución adecuada entonces bueno los demás pues se tendrán que dedicar a otras cosas complementarias que seguro que surgen otro tipo de trabajos pero por supuesto que va a afectar nos gustaría más nosotros tenemos que estar adaptándonos y estar un poco atentos para estar preparados para los cambios y adaptarnos claro que sí Carlos tu opinión estos cambios van a ser muy 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 profundos en lo que tú puedes vaticinar digamos de hecho hay toda una rama de entre el derecho y la administración que se ha ido desarrollando que usualmente se le pone como nombre Legal Tech que efectivamente lo que hace es cómo nos adaptamos al cambio que si no nos adaptamos va a arrasar con nosotros pero hay ciertas sutilezas que yo no sé cómo van a ser reemplazadas quiero volver a un caso que recordé mientras preparaba esta presentación que es que hace algunos años atrás Jaime Sala juez de garantía juez de garantía en materia penal me invitó a una de sus audiencias se abrió la puerta apareció el imputado y el juez me dijo en voz baja narcotráfico el fiscal empieza su exposición y efectivamente era un caso de narcotráfico se abre la puerta de nuevo y aparece una nueva imputada y el juez me dice mechera esto es las personas que se dedican al robo hormiga generalmente en tiendas de grandes superficies el fiscal empieza a hablar y efectivamente el caso se trata de eso y entonces el juez el juzgador puede orientar su razonamiento a la parte hacia el área específica de que va el caso tanto el juez como la inteligencia artificial pueden tener experiencia pero la inteligencia artificial no tiene sensaciones personales que le orienten a dimensionar los aspectos o particulares procesales y de fondo y la verdad no sé si eso será bueno o será malo pero en lo que lleva a tu pregunta mira no solo esto puede afectar a si somos abogados o si somos abogados jueces, abogados o académicos o estamos en el ámbito de la realidad esto en el sentido de que si nos va a afectar nuestra fuente de trabajo hay otra área del cual hay que ocuparse antes que esto que es que sí estamos viendo sí la inteligencia artificial en el procedimiento pero esto también va a afectar a la defensa en concreto al derecho a la defensa tradicionalmente se ha dicho tradicionalmente en lo que cabe cuando hablamos de asuntos de tecnología que el derecho a la defensa incluye el derecho de las personas a conocer el algoritmo que utiliza el sistema que lo va a juzgar pero hay que recordar que la inteligencia artificial no está hecha de algoritmos exclusivamente si hay algoritmos de base el punto de partida pero dependiendo de la complejidad del asunto o del sistema esto supera con bastante el algoritmo los algoritmos solo nos llevan los sistemas expertos a ver si lo explico con el ejemplo ya sistema experto es por ejemplo el que se usa el razonamiento lógico que usa un cajero de un banco cuando decide si te va a pagar el cheque o no dice esto es un cheque es auténtico si ya viene firmado si también cumple las formalidades de un cheque si las tiene tiene fondos en la cuenta corriente no entonces yo en esta lógica de razonamiento digo no lo pago eso es un sistema experto y está basado solo en algoritmos la inteligencia artificial es más compleja que esa la inteligencia artificial debería es capaz o debería ser capaz de inferir ciertas cosas que desconoce a partir de datos conocidos en cambio solo los algoritmos nos lleva a un sistema ya previamente arreglado de cómo deben ser las cosas pero lo que quería hablarles sobre esto de la defensa es que o cómo nos van reemplazando o cómo van reemplazando la inteligencia artificial me acordé del caso Loomis que se dio en Wisconsin que es que se trataba de un software de inteligencia artificial de apoyo a los jueces que reemplazando a los consejeros técnicos eso es una máquina reemplaza a los consejeros técnicos le decía si una determinada persona que había cometido un delito iba a cometer a otros nuevos y que era utilizado para otorgar o no libertades condicionales el resultado de la aplicación de esa máquina llevó a la siguiente premisa o más bien a la siguiente conclusión si es negro te vas preso pues vas a reincidir ¿Quién lo dice? Bueno, el software se llama Compass el software Compass que era el que se usaba y la pregunta era ¿podemos conocer sus algoritmos? ¿podemos conocer su forma de razonamiento? y te decían no, no, no esto es de una empresa privada que lo produce es un secreto industrial es propiedad industrial de la prensa así que no podemos conocerlos ¿qué tiene que ver esto con la defensa que te mencionaba hace algunos momentos atrás? ¿sabes? así como existen sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando y que se van a implementar y en esto ya se van a aplicar próximamente para resolver casos también van a existir software de defensa es decir software que va a analizar qué cosa qué comportamiento tienen las máquinas de decisión de inteligencia artificial para adoptar las contramedidas ajá a determinada máquina le hace sentido tal y tal y tal cosa entonces vamos a tomar las actitudes vamos a hacer las palabras y vamos a citar a mencionar o invocar las figuras jurídicas que sean más exitosas a la hora de obtener una decisión favorable engañando al sistema tomen la palabra engañando con todas las precauciones del mundo en estricto rigor las máquinas no son engañables solo los humanos somos engañables las máquinas siguen ciertas reglas de programación o decisión y si se cumplen determinados requisitos adoptan una u otra decisión no es que sean engañables en sí pero lo que les mencionaba recién de estos sistemas informáticos de defensa o inteligencia artificial de defensa que en parte van a suplir o reemplazar el rol de los abogados es un tema de que ellas siempre van a estar disponibles para quienes puedan pagar por ese tipo de defensa que por supuesto es una tecnología y es una tecnología cara y no creo que sea barata en corto tiempo pero eso significa que solo va a estar disponible para quienes puedan pagarlo y cuando esto pase la igualdad material en el proceso saltará por la ventana y probablemente nunca la volveremos a ver ya yo sobre esto sí por favor perdón José quisiera añadir alguna cosa a ver ciertamente el derecho de defensa puede verse claramente afectado por supuesto pero si nosotros lo pensamos todos estos problemas que se generan son exactamente los mismos que se generan en la vida tradicional y en el ejercicio de litigio tradicional están los abogados que te puedes pagar el abogado bueno el abogado malo etcétera etcétera y hay un poco de todo con el relación con el derecho de defensa para empezar al menos lo que yo he entendido es que sería un poco el problema más bien para conocer la decisión judicial a los efectos de poderla atacar y poder formular los recursos entonces bueno aquí es bastante sencillo yo no creo ni siquiera que sea necesario bueno si lo tienes pues mejor otro sistema que te permita extraer las razones de cuál es el no sé el sistema que ha resuelto cuáles son sus debilidades etcétera aparte de que eso puede ser bastante interesante pero simplemente se trata en que cuando un sistema de inteligencia artificial dicte una resolución pues que se tenga que motivar que se tenga que motivar que no baste con lo ha dicho el sistema de inteligencia artificial además ignoto de una empresa privada cuyos elementos desconocemos y ha decidido que este este señor que es negro y que vive en determinado barrio pues como estadísticamente la la gran mayoría de los delincuentes salen en ese barrio están en ese margen de raza y de edad pues va a ser va a ser probablemente reincidente y por lo tanto vamos a meterlo en prisión no bastaría con eso o sea habría que justificarlo y motivarlo es decir que la propia motivación de las decisiones de la de la inteligencia artificial tendrían que explicar realmente cuál es el algoritmo y cuáles son las bases con las que resuelve y si las bases que resuelve tienen sesgos esos sesgos nos servirán para formular un recurso y para que se estime el recurso si un sistema de inteligencia artificial te dice que ha decidido o que ha recomendado o que ha dictado una resolución en la que un señor negro tiene que entrar en prisión porque es negro y vive en este barrio pues obviamente eso no es suficiente para meter a nadie en prisión en estos momentos y entonces bueno si se dicta esa resolución pues la podremos recurrir siempre que esté motivada por eso yo decía que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano en lo subjetivo en cuanto llega a determinados parámetros matemáticos de fijación suficiente para considerar fijado un hecho pero luego tiene el elemento objetivo que es el de la motivación que hay que explicar exactamente por qué razón ha decidido la inteligencia artificial y eso pasa por conocer el algoritmo entonces si es una empresa privada y no tiene que que tiene el secreto industrial y lo que sea porque no se contrate para tomar decisiones tan importantes como son los derechos fundamentales y que se elaboren programas públicos y esos simplemente no se usan directamente si no los quieren poner de manifiesto cuál es su contenido y ya está lo que pasa es que claro si nosotros vivimos en una concepción super liberal donde la iniciativa privada es lo único que vale y no tenemos en cuenta todos los aspectos pues bueno pues toleraremos determinadas cosas pero todo eso choca contra los derechos fundamentales de forma clara vamos al final se trata de que no están motivando las resoluciones y a mí esa resolución pues no me basta ¿Puedo agregar un elemento Silvana brevemente? La motivación ya de la la motivación generada por inteligencia artificial no creo que sea tema en el sentido de que actualmente le puedes pasar a una máquina la opinión sobre un determinado tema de un millón de personas la máquina la procesa y te dice la gente piensa esto es decir para que una máquina te genere alguna una decisión motivada no es un salto al vacío eso ya es posible y probablemente sea una tecnología que podría incorporarse perfectamente y deberá incorporarse que motive las decisiones y lo que me la cuestión más dura de resolver es que pasa cuando nuestros sistemas de inteligencia artificial ya son tan avanzados que los algoritmos son un antecedente de la causa por así decirlo estuvieron ahí al principio todos los podemos ver pero actualmente ya es difícil explicar cómo razona la máquina porque la máquina va aprendiendo nuevas formas de aprender y aunque parece futurología yo creo que es un factor clave a considerar para para saber qué tecnología específica se va a desarrollar para el ámbito judicial o sea sin lugar a dudas como complicado es la decisiones humanas la mente es muy complicada y no obstante hay que explicarlo yo no sé si la motivación tiene que consistir en explicar cuál es el el algoritmo exactamente pero si si nos explica las razones por las cuales ha tomado determinada decisión que actualmente ya existe sistemas para tomar ese tipo de decisiones pero cuando yo me refería a resoluciones más complejas me estaba pensando en otro tipo de cosas estaba pensando en fijar hechos y aplicarle normas sobre esos hechos actualmente el sistema cómpago o estos sistemas lo único que dicen es bueno pues a esta persona puede ser reincidente por lo tanto le vamos a tenemos razones para aplicarle una medida cautelar determinada bueno bien puede ser reincidente porque a nivel estadístico pues puede que lo sea pero muy bien pero eso es suficiente realmente para adoptar una medida cautelar tendremos que entrar en circunstancias personales más allá de de cuestiones genéricas entonces bueno al final pues tendrá que motivar y si se motiva si no se motiva pues eso generará recursos si la motivación no es suficiente pues podrá permitir el recurso y si la motivación sí que es suficiente y se encuentra tal pues entonces bueno pues habremos ejercitado el derecho de defensa igual que frente a cualquier otro tipo de resolución que toma una decisión y está motivada suficientemente y ya está yo a partir de ahí no le veo no le veo mayores problemas lo que le veo problemas es que los sistemas pues son de momento muy imperfectos y yo no estaría confiando ahora en tomar decisiones sí bueno puede ser útil pues no sé cuando hay que manejar grandes volúmenes de trabajo de información pues no puede ser útil pero tomar decisiones solamente con base en esa en esa recomendación o en eso que nos dicta inteligencia artificial en estos momentos para mí es muy aventurado y ya digo que yo soy de los grandes optimistas de la inteligencia artificial pero también soy un gran defensor de los hechos fundamentales y la pregunta es si si esta 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 automatización de la de los resoluciones judiciales pudiese tal vez abarcar una primera instancia y todo lo que es recurso jerárquico devolutivo podría ir hacia un tribunal compuesto por humanos se podría digamos a ver a ver una como una especie de primera instancia automatizada y la segunda instancia tradicional digamos pregunto yo si eso es posible a Carlos o a la conversación porque yo soy de los que si no me freno no paro a Carlos por ejemplo no veo problema es una decisión política al fin y al cabo no tiene que ver con cuestiones jurídicas es decir si diseñas el sistema lo suficientemente bien como para que respete los derechos fundamentales en el proceso te da una respuesta razonable atendible tú puedes decir mira esto funciona razonablemente bien así que razonablemente también va a solucionar una 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 importante batería o conjunto de casos digamos y claro los más complejos podría generar algún tipo de problemas que podrían ser resueltos por un tribunal superior pero es una decisión política y va a depender del nivel de madurez de tecnologías que se ha considerado el caso de Estonia ya sé que Estonia se cita o cualquier cosa sobre madrugación pero también lo han previsto así claro no es que el tribunal de inteligencia artificial que empieza a funcionar en diciembre vaya a ser inapelable no también tiene instancia de apelación y eso tenemos que bien compatriizarlo con la normatía internacional que nos dice en materia de derechos humanos que dice no nos gusta nos dice la normatía internacional de derechos internacional de derechos humanos no nos gustan los juicios sin instancias de apelación y por supuesto hay que considerarlo para el diseño de la normatía interna eso es lo que iba a comentar yo que algunos defienden que haya una instancia única no me parece ningún tipo de avance en general aunque pueden haber expresiones bueno yo creo que como mínimo tiene que haber un tribunal superior no necesariamente de segunda instancia puede ser incluso similar a un tribunal supremo o algo así o equivalente que ese sí que tiene que estar integrado por humanos para que exista no unificación de jurisprudencia no sería esa subfunción sino más bien la adaptación de la jurisprudencia y la creación de la jurisprudencia luego que en primera instancia puedan ser todos de inteligencia artificial que puedan ser un combinado eso no sé habría que habría que analizarlo pero yo lo que sí que digo es que como mínimo tendría que haber un órgano superior que cree esa jurisprudencia y a partir de ahí una vez creada pues bueno se trata únicamente de establecer los criterios de aplicación de la norma y la gran función que no es nada fácil sería la de fijar hechos cuando son necesarios y yo creo que ahí la inteligencia artificial sí que juega un papel importante más allá de la mera aplicación de las normas y luego la aplicación partiendo de los criterios prediseñados o prefijados por el ser humano que incluso pueden ir adaptándose a través de los recursos pues generar pues todos esos criterios que podrían ser automáticamente aplicados a los hechos fijados previamente entonces bueno desde esa perspectiva podría ser un diseño un sistema de inteligencia artificial en primera instancia y luego un órgano superior por humanos o uno o varios los que fueran necesarios en función de las necesidades integrado por seres humanos o incluso un órgano de segunda instancia no inteligencia artificial en segunda instancia no tiene sentido con dos instancias sería suficiente ya no vamos a tener sistema bueno y sistema mejor de inteligencia artificial eso es absurdo pero bueno ves ahí sí que terminaríamos con la multitud de instancias que algunos critican en las reformas procesales bueno pues sí podría haber tribunal en primera instancia inteligencia artificial y luego cuando sea necesario un órgano superior y ni siquiera sería necesario siempre solamente cuando cuando sea cuando fuera o sea cuando la aplicación de las normas condujera a determinadas injusticias o cuando no se adaptara bien a la realidad social o cuando los humanos consideramos que es necesario modificar esas jurisprudentes correcto antes de pasar a las preguntas del público de las personas que nos están escuchando en estos momentos quisiera solamente leyendo algún material de José Bonet sobre esta materia me llamó la atención lo que señalas con relación a el abogado entre comillas Ross que forma parte de un buffet norteamericano Baker y Hustler basado en Watson o sea que es un socio de un buffet que es realmente como un robot y la pregunta que cabe que cabe hacerse claro sería súper útil en todos los estudios jurídicos tener a este a este compañero construido con base a la inteligencia artificial pero podríamos llegar a pensar que son que es un protagonista nuevo que hay que concederle algún tipo de derecho a este a este colega artificial del ámbito de la robótica pero podrían llegar a tener algunos derechos ahora estamos ahora estamos ahora estamos ya entrando más en la ciencia ficción bueno yo no sé si sería tanto un socio del despacho como un esclavo o como un instrumento de momento la cuestión es que claro en este momento como antes señalaba estamos en una fase de inteligencia artificial llamada débil ¿qué ocurrirá cuando si es que esto ocurre llegamos a un estadio de inteligencia artificial llamada fuerte? si esto ocurriera que es lo que se plantea en las películas y en la ciencia ficción en general bueno ahí ya no solamente tendríamos capacidad para tomar decisiones no solamente tendríamos capacidad de aprendizaje para sacar consecuencias de informaciones sino que además tendríamos conciencia entonces eso ya digamos que ya es un nivel superior la cuestión es si la inteligencia artificial tiene capacidad de actuar autónomamente porque tiene capacidad previa de aprendizaje y es verdad que puede tomar decisiones autónomas desde el momento en que adquiere autonomía si es verdad que esa autonomía y somos coherentes y consecuentes con esa autonomía pues tendrá que tener también responsabilidad y si tiene responsabilidad va a tener derechos porque no existe responsabilidad sin tener derechos entonces si algún día esto llega a ocurrir que es una hipótesis eventual que yo puedo creer en ella pero no deja de ser más que una mera creencia porque yo tengo confianza y soy optimista por naturaleza si esto llega a ocurrir pues nosotros deberíamos de reconocerle ciertos derechos porque si le estamos exigiendo responsabilidades autónomas a la del creador a la del propietario a la del usuario a la no sé qué si le estamos exigiendo si es que esto es verdad que se le puede exigir responsabilidad pues al final le tenemos que reconocer derechos y si le reconocemos derechos disculpen si le reconocemos derechos pues bueno ¿qué derechos le vamos a reconocer? bueno pues algunos no todos no le vamos a reconocer derechos humanos pero si le tendríamos reconocer algún tipo de derecho que pueda coincidir parcialmente con los derechos por ejemplo por poner un ejemplo un derecho a una paternidad biológica obviamente no se le va a poder reconocer pero una legitimación por tener derecho a una reclamación de una cantidad en el caso hipotético de que pudiera tener patrimonio para poder echarse el aceite todos los días bueno pues quizás sí entonces bueno pues algún tipo de derecho se le podría llegar a reconocer yo no soy no soy de los que crea de los que cree que tiene que ser necesario un otro uno de mayo para que se le empiecen a reconocer derechos a estos hipotéticos esclavos que ya tienen cierta conciencia capacidad de aprendizaje y actuación autónoma pero ya digo que esto forma parte de del futurible de un futurible de una hipótesis de futuro que en el momento de que llegue yo sí que sería partidario de reconocerle determinados derechos y punto que lleguemos o no pues ya lo veremos eso lo dirá el tiempo Carlos ¿y en tu opinión? No yo solo quiero reforzar una idea del profesor Bonet que no es tan futurible digamos que es ya bastante actual que es que en la medida de que una inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones en forma autónoma y que eso tenga consecuencias positivas negativas se va a ir desapareciendo o debe desaparecer la responsabilidad del fabricante claro y ese es el único punto que quiero destacar digamos y ya si tiene un nivel de desarrollo de redes neuronales artificiales posteriores y tiene pensamiento propio ya podríamos coincidir con el profesor ir pensando en qué tipo de derechos podría tener en la medida que es una conciencia autónoma pero como todavía no tenemos evidencia de que ello haya sucedido efectivamente aunque nos dicen que a corto plazo sí va a suceder pues veámoslo más adelante en concreto yo creo que para el día a día lo que debiera estar claro es si toma decisiones autónomas en la realidad de los hechos y la gente lo sabe y se te avisó al momento de adquirir ese sistema entonces va a cesar la responsabilidad del fabricante en una gran cantidad de casos muy bien bueno yo por lo pronto me haría de un robot que fuera de inteligencia artificial que me corrigiera las pruebas que actuara como ayudante en la parte académica y me tomara los exámenes y toda la parte que uno digamos como profesor es la que es más pesada fíjate que se me olvidaba antes decirlo que la gran utilidad que tiene este robot es que es capaz de redactar demandas ya no solamente atendiendo un volumen enorme de información a través del big data y todo esto de la jurisprudencia sino además es capaz de adaptar sus escritos al concreto juez que va a resolver porque es capaz de analizar no solamente ya toda la jurisprudencia incluso de los órganos superiores sino del propio juez que va a resolver es capaz de detectar su propia personalidad y adaptar los escritos a la forma y al contenido que le puede usar a este juego eso es algo que un abogado experto lo puede hacer y lo hace de hecho pero lo hace de una forma muy limitada porque la experiencia le permite hacerlo con grandes limitaciones el sistema es que podría analizar un tan ingente volumen de información suficiente como para adaptar los escritos al propio gusto del juez y claro esto es una habilidad que es impagable es digamos la experiencia del letrado a su máximo esplendor entonces bueno esta es la gran virtud que tienen estos sistemas de todos de abogados la cantidad de información que podrían manejar mucho más superior a lo que los humanos podemos hacer hay algunas preguntas preguntas estoy mirando primero el chat bueno hay una pregunta de una estudiante que señala Francisca que señala que en un caso de extradición se puede cuestionar a un imputado de manera virtual sin salir de Chile eso tiene que más bien que ver con comparecencias virtuales o sea que la extradición dejara de ser una herramienta utilizable para los efectos del juzgamiento y la segunda pregunta ¿cómo esa inteligencia artificial separe complementa en el proceso de no la comprendo muy bien la pregunta aquí déjame mirar acá considero que todo esto tiene tiene mucho que ver con esta pregunta ¿cuál sería la diferencia entre una corte inteligente en Estonia ¿cuál sería la diferencia entre la corte inteligente en Estonia versus una China una corte china no es que en China también hay jueces en China también no solamente en Estonia yo leí una noticia no sé cómo funciona en realidad y parece ser que en China también hay jueces jueces inteligentes y artificial yo desde luego entre la Estonia y la China yo casi me voy por la Estonia aunque por la China pero bueno no sé la otra pregunta perdón que habría que conocer exactamente en qué zona la China cuál es la China y tal yo me imagino ¿tienes alguna noticia tú Carlos? que será un sistema que nos permite pues conocer sospechosos esta persona conocer sus antecedentes conocer su contexto conocer su familia sus barrios su capacidad económica sus transacciones económicas un poco toda su vida y a partir de ahí predecir si realmente pues es peligroso bueno tomar decisiones en ese sentido para mí son muy peligrosas también en materia penal básicamente para prisión para adoptar por el peligro que tiene de incidencia pero bueno el que se acusa culpable o inocente con base de ese tipo de criterios pues bueno es bastante delicado Carlos ¿algún comentario sobre esa pregunta entre las cortes si sabes tienes algún antecedente sobre la la corte de inteligencia artificial en China el único tribunal de inteligencia artificial de China que conozco es Aliexpress que decide si me van a devolver el dinero cuando no me llegan los productos es el único y el otro de Estonia no ha entrado en funcionamiento así que no tenemos forma de compararlo vale había leído una noticia que en China se iba a implementar un sistema también de esfuerzos por inteligencia artificial pero ha sido simplemente una noticia que no no conozco más datos pero bueno ya digo que en fin dada la calidad de los productos que suelen venir de por aquí mejor mejor no no nos arriesgamos mucho ahora otra pregunta el convenio de Budapest y la fuerza policial puede la inteligencia artificial ayudar a los fiscales a hacer investigaciones más rápidas así sin requerir a Interpol por ejemplo para lavado de dinero u otros si actualmente hay sistema de inteligencia artificial precisamente es donde tienen un gran papel tanto a nivel de predicción como a nivel de investigación concretamente para el tema de lavado de activos hay un sistema no recuerdo ahora el nombre que lo que hace es analizar un gran volumen de transacciones económicas y a partir de ahí obtiene comportamientos sospechosos y a partir de ahí permite investigar y lo mismo ocurre con el tema de la trata de blancas y de menores de vídeos de menores y tal donde analizando los vídeos el sistema inteligencia artificial es capaz de identificar la procedencia de esos vídeos etcétera todo eso es una gran ayuda para la investigación pero todo lo que sea ayuda a la investigación lo cual no significa que únicamente con el resultado de lo que te determinan y deje de actividad vas a acusar directamente tendrás que hacer alguna cosa más al menos en estos momentos déjeme comentar que hace un par de años en España precisamente se dio un caso bastante importante de uso de inteligencia artificial por parte de un fiscal que gracias a ella pudo predecir qué persona qué niño se iba a suicidar dentro de esos extraños concursos o competencias que tienen los chicos a través de redes sociales sobre hacer cosas terribles gracias al apoyo de inteligencia artificial pudo prevenir un suicidio así que se están usando efectivamente qué interesante qué interesante otra pregunta ¿existe en Chile y España proyectos que sigan la línea del robot juez de Estonia como por ejemplo en materia de estructura sencilla y o monitoria como algunos temas meramente contravencionales? que yo sepa bueno que yo sepa no pero también conozco que hay alguna empresa que se está dedicando a el estudio la implementación del sistema de inteligencia artificial adaptados concretamente a gestión pues yo no lo conozco sí que sé que hay concretamente una empresa si no recuerdo mal la acentura o algo así no recuerdo el nombre que se está dedicando a eso otra cosa es que haya un contrato que se implemente definitivamente y tal pero es cuestión de tiempo que esto se utilice al menos para este tipo en sus momentos iniciales para este tipo de cuestiones sencillas en mi opinión se debería de automatizar el procedimiento todo el procedimiento completo lo único que no se debería de automatizar es el ejercicio de los derechos fundamentales pero sobre todo aquello que genera más lapsos de tiempo como son los emplazamientos las citaciones y los señalamientos que es lo que genera los grandes retrasos se debería perfectamente automatizar incluso las notificaciones son perfectamente con las nuevas tecnologías actualmente se podrían relativamente automatizar la agenda de juzgado se debería automatizar y al final el tiempo de los procedimientos debería de durar lo que está previsto en las leyes que son aproximadamente un mes cuando la inteligencia artificial sea capaz con todos sus problemas o sus sesgos y todas las deficiencias que pueda generar que también la genera el ser humano pero con todas sus deficiencias consiga que los procedimientos duren lo que exige la certeza y el ejercicio de los derechos fundamentales que según el diseño legal es más o menos un mes estoy hablando de los civiles los penales ya las investigaciones ya durarán un poco más o pueden durar un poco más pero lo que son los civiles cuando duren eso la inteligencia artificial habrá conseguido su objetivo insisto siempre con sesgos siempre con problemas y siempre con mil cuestiones pero es que acaso no plantea cuestiones la impartición de justicia por el ser humano claro que sí pero de momento con el ser humano los procedimientos se prevén para un mes y están durando años creo que la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es automatizar todo esto y no tener que tomar decisiones arbitrarias y además retrasando los procedimientos perfectamente carlos tú tienes algún conocimiento de algún proyecto que esté en chile no tengo conocimiento alguno y agradezco la pregunta porque me da porque me abre esa perspectiva que no tenía sabes si hay algo que perfectamente podría utilizar inteligencia artificial baja es son los procedimientos el número de acciones que se pueden interponer son acotados los plazos están señalados las resoluciones tipo son conocidas perfectamente puede adecuarse el procedimiento en la misma línea que señala el profesor Bonet de que efectivamente se use para procedimientos acotados usar inteligencia artificial que sea capaz de leer los escritos comprender qué es lo que se está pidiendo que resuelvan de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre y dar una resolución y tener digamos en cinco minutos tener la decisión frente a cada planteamiento no me parece descabellado además me parece bastante bastante practicable en corto plazo por ejemplo Carlos en arrendamiento por falta de pago de renta eso es como o juicio civil también está absolutamente parametrizado todo está parametrizado en el juicio y si es así y la cantidad de variables son variables acotadas podría utilizarse para que así como tenemos el deep blue que juegas también podríamos tener un deep blue de proceso civil o de proceso laboral etcétera que vayan jugando con los escritos que se le van presentando de hecho todo el de pago concretamente es muy fácil porque o tienes el recibo de pago no lo tienes sí pues claro en ese tipo de procedimiento concretamente con la extinción del plazo o se ha extinguido el plazo o no se ha extinguido ya está no hay más que hablar incluso aquí en chile habría sido de mucha utilidad por ejemplo que todas las peticiones de retención del 10% en pensiones alimenticias y liquidación del crédito todo eso se hubiese hecho a través de un software que hubiese acelerado los procedimientos porque bueno José tal vez conoce menos el tema de la devolución que se ha hecho de un retiro que se ha permitido hacer durante la pandemia y que se ha imputado a deuda de pensión alimenticia entonces los sistemas previsionales han debido conectarse con los tribunales de familia pero ha habido una demora innecesaria en las liquidaciones de las deudas todo eso se podría haber automatizado y la verdad que habría podido solucionarse en menos de una semana probablemente los casos para muchos si hubiésemos tenido si nosotros analizamos seriamente las dilaciones en los procedimientos veremos como todas las reformas procesales que se están organizando se están pensando para intentar solucionar todo tipo de colapsos no sirven absolutamente para nada porque los procedimientos no se resuelven diciendo que la sentencia se dicta en 10 días o en 5 ni siquiera incluso yo te diría quitando recursos hombre ahí sí obviamente si los recursos duran un año en resolver pues un año que te ahorras otra cosa son el coste de esta entidad pero realmente los procedimientos donde se dilatan es allá donde no hay plazo básicamente en el reparto del señalamiento y en la notificación ahí es donde se producen los retratos porque una vez se pone en marcha la maquinaria de la justicia también es verdad que si en un juzgado entran 100 asuntos y es capaz de resolver 10 pues va a haber atascos sí o sí pero realmente los procedimientos donde se atascan es donde no hay plazo y eso es justamente lo que se puede automatizar y lo que se debe de automatizar y luego claro con la ayuda de inteligencia artificial resolviendo la cantidad de volúmenes necesarios donde no es necesaria la creación de jurisprudencia que son la gran mayoría si todo esto se nos resuelve automáticamente pues nos podremos dedicar el tiempo realmente a lo importante que son a los asuntos complejos a los asuntos donde es necesario adaptar la jurisprudencia y donde es necesario que avance socialmente porque si la fijación de los hechos la podemos más o menos automatizar de forma razonable y la aplicación de las normas sin creación que es la mayoría de los asuntos la podemos aplicar de forma automática la inteligencia artificial tiene un gran papel a jugar en el tema de los procedimientos y aprovecho para hacer una crítica a todo esto de las reformas procesales las reformas procesales para dilatar la gran idea es las vías alternativas las vías alternativas cuando el problema no es ese el problema es dotar de medios pero bueno eso es otra historia no voy a entrar ahora porque eso ya además hasta me enoja a veces yo tengo otra prevención al respecto muy breve es decir en algún momento hay que pensar ajá sí la inteligencia artificial nos ayuda a agilizar el procedimiento pensando precisamente el procedimiento civil este procedimiento maravilloso que hemos establecido en principios del 1900 sobre lógicas del siglo XIX entonces de repente sí vale la pena invertir en inteligencia artificial para un procedimiento de esa naturaleza que se ha mantenido alterado por más de 120 años o ya es bueno en realidad ir pensando que tal vez podría ser más lógico aplicar la inteligencia artificial a uno nuevo digamos pero es insolvente lo muerto obviamente adscribimos a la segunda idea como lógica el procedimiento civil chileno tiene que ir hacia una reforma tiene que avanzar hacia una reforma más bien un reemplazo por un sistema yo no niego la necesidad de reforma lo que niego o lo que estoy criticando son determinadas críticas a la reforma actual concretamente la de Chile claro sí 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 es verdad es verdad la reforma de Chile yo creo que es absolutamente necesaria sí claro sí sí eso es pero no obstante no obstante también es cierto es que aprovechando todo este tema de la pandemia y de los colapsos que ha generado de lo que yo llamo el colapso pandémico junto al colapso endémico que es el que venimos arrastrando pues están intentando con esa excusa introducir reformas procesales que no sirven para solucionar ningún tipo de colapso puede servir para mejorar un poquito detalle para avanzar dos días pero el colapso solamente se soluciona si hemos perdido años es trabajando más tiempo entonces esto solamente se soluciona con aumento de productividad y el aumento de productividad es con el mismo tiempo trabajamos más o trabajamos lo mismo durante más tiempo o durante más tiempo trabajamos más y actualmente los juzgados si funcionan de 8 a 3 teóricamente que en realidad son de 9 y media a 1 y media pues lo que hay que hacer es trabajar por la tarde trabajar por la noche y trabajar en mes de vacaciones y eso no significa que no vamos a tener derecho a vacaciones significa que hay que aprovechar pues tontas entonces si queremos avanzar si queremos no tener colapso lo que hay que hacer es poner la marcha judicial a funcionar 24 horas al día y eso es lo que hay entonces necesitaremos después de la mañana el de la tarde el de la noche y el de agosto o el de vacaciones entonces así es como vamos a solucionar el colapso y si además todo eso lo complementamos con inteligencia titular pues perfecto y eso no significa que no haya que reformar y que hay que adaptar y que hay que mejorar y que hay que estar en el siglo XXI faltaría más claro que sí pero otra cosa es ahora para solucionar el colapso te meto ideas que yo tengo por ahí para hacer reformas procesales perdona es que esas reformas procesales no van a servir para solucionar ningún tipo de colapso me estás vendiendo tu producto me parece muy bien que a ti te gusta y incluso puede ser a veces bueno pero ojo porque casi todo eso tiene contrapartida de los derechos fundamentales la mayoría de las reformas procesales que se plantean para adaptar el siglo XXI es a costa de las garantías entonces bueno obviamente hay que modernizarse pero también hay que saber el coste que vamos a pagar y si estamos dispuestos a pagarlo entonces bueno el modelo pues ha de ser el que es forma es una cuestión es una cuestión de José es multifactorial nunca un una un procedimiento nuevo o creado va a poder solucionar un problema que probablemente pasa por muchos otros factores entre ellos el trabajo la lentitud el trabajo judicial probablemente el retraso de la dilación del procedimiento el tanto por cien que provoca dilación es un procedimiento del siglo XIX frente al XXI es un tanto por ciento muy bajo generalmente las dilaciones y la rapidez del procedimiento depende de otros muchísimos factores como por ejemplo pues el personal que haya no juzgado el incentivo que puedan tener el nivel de exigencia en fin muchísimas cosas que hay un terremoto y no se puede trabajar yo que sé es que depende de mil factores distintos al procedimiento el procedimiento en realidad influye relativamente poco ciertamente puede mejorar y hay cuestiones que hay que mejorarlas claro que sí por ejemplo la técnica monitoria pues es un importante avance que mejora considerablemente pero de ahí a pensar que con una reforma procesal vamos a solucionar y vamos a dar rapidez a los procedimientos en absoluto lo que necesitamos son medios lo que necesitamos es voluntad política de tomarnos en serio servicio público de justicia y a partir de ahí veremos cómo hacemos las cosas muy razonable bueno ya con estos últimas opiniones estamos dando por concluida nuestra reunión en que hemos revisado un poquito de todo la inteligencia artificial pero también hemos hablado de un tema tan interesante que a los chilenos en especial hoy nos apasiona mucho que ese es el tema de la reforma procesal civil también y donde se valora mucho la opinión de José que conoce bastante la realidad chilena como ya dije es el más chileno de los españoles que yo conozco así es que bueno les damos las gracias un tremendo agradecimiento a Carlos Reuser bueno él es de la casa forma parte de la red por haber compartido estos conocimientos que tú tienes y los que te estás perfeccionando hoy para todos hay muchos alumnos conectados también y por supuesto a José Bonet Navarro catedrático de la Universidad de Valencia que ha tenido también la gentileza de acceder de aceptar esta invitación que le hicimos desde la red procesal bueno un abrazo a ambos y que estén muy bien muy agradecidos muchas gracias chao un gusto estar en Chile de nuevo haber conocido a Carlos espero que volvamos a concibir en más ocasiones a ver si lee la tesis pronto y tenemos un nuevo doctor eso también está en un tribunal siempre que sea siempre siempre que sea en directo porque lo importante es la comida lo importante es la cena Carlos bueno vale gracias hasta luego venga un gusto